Estamos celebrando el Día de la Mujer, así que feliz Día de la Mujer a todas nuestras señoras que están en la casa, todas nuestras chicas también, y ya eso incluye a todas mis compañeras y por supuesto hasta mi bebecita. Pero hoy amaneció oficialmente a las 6 y 18 de la mañana, la puesta del sol va a ocurrir a eso a las 5 y 55, 5 y 56 de la tarde. Recuerde que este fin de semana estaremos viendo cambios, no solamente en cuanto a las condiciones del tiempo, pero ya vamos a cambiar a horario de verano donde adelantamos el reloj una hora a las 2 de la mañana, así que estaremos contando con más luz solar durante el día y la puesta del sol comienza a ser más cercana hasta las 7 de la noche, así que los días se van a sentir más largos y tenemos que reprogramar nuestro cuerpo para que vuelva a ajustarse a ese horario de verano. El fin de semana luce así, por el momento el sábado va a ser el día más lluvioso, el domingo veremos condiciones más secas que se quedan con nosotros, pero podríamos ver la posibilidad de algunas turbonadas de nieve en ocasiones donde veamos la posibilidad de precipitación invernal que esté cayendo rápidamente, pero no por largo periodo. Ahí vemos las temperaturas actuales en el Bronx, 49 grados, al igual que Parkchester en Hunts Point, 48 grados. Hoy el pronóstico se mantiene así, bastante sol, no tenemos amenaza de precipitación en cuanto a lluvia. Para el día de hoy ya para esta noche sí vamos a notar como los cielos comienzan a tornarse más nublados, ya que tendremos un sistema de baja presión que estará llegando hacia nuestra área y estaremos viendo esa lluvia que comienza como ligera en horas de la tarde, eso de las 3, 4 de la tarde veremos cómo la lluvia será con más intensidad. Se queda con nosotros especialmente lo peor en horas de la noche del sábado en transición hacia el domingo cuando ahí podríamos ver esa precipitación invernal que estará con nosotros en algunos sectores. Así que sí tenemos alta presión que tenemos con nosotros, los vientos siguen llegando desde el norte, nos quedamos con cielos totalmente despejados y ya a partir de las 7, 8 de la noche se tornará más nublado, nos quedamos con condiciones secas, ya amanece para el sábado condiciones secas y después del mediodía veremos esa precipitación ligera, ya la lluvia más consistente y más fuerte se queda en horas de la tarde, más hacia el interior podríamos ver algo de nieve que se queda con nosotros pero ahí vemos esos fuertes aguaceros que estarán con nosotros después de ahí tenemos un descanso y en horas de la tarde del domingo esas turbonadas de nieve. Tenga en cuenta que los vientos al igual estarán incrementando con la llegada de ese sistema, estamos hablando de ráfagas de hasta 30, 35, hasta 40 millas por hora y ese riesgo de inundaciones aisladas se queda con nosotros, estamos hablando de acumulados de lluvia entre 1 y 2 pulgadas. A planificar los próximos días, así luce mi pronóstico extendido, muchos cambios para los próximos días, la próxima semana luce mucho mejor, podríamos ver hasta los 60 grados, así que a disfrutar este día tan hermoso con la familia y recuerde siempre valorar las mujeres que tienen su vida. Así luce mi pronóstico, compañeros, paso con ustedes y más.